Ok amigos pues en este video vamos a poner a prueba el Raptor 660 Lo vamos a probar en la pista de motocross Para ver que tal lo siento Yo no tengo mucho manejo en el manejo de los 4 motos Pero vamos a ver que puedo hacer Y pues a ver que tanto me tardan a acuflarme en el en la pista Y ver que tanto jugo le puedo exprimir a el Pues con la habilidad que tengo en el motocross Vamos a pasar a ver que tal manejo de 4 motos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!